Se lo habíamos adelantado, hoy es martes, hoy es Día de Derecho Ciudadano y el licenciado Julio Rivera Clavería ya se encuentra con nosotros. Desde este momento activamos la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Le repito el número con gusto, 5691-7782. Arrancamos entonces ya con el segmento Derecho Ciudadano. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Ya teníamos algunas semanas de no vernos porque estamos combinando el teletrabajo como de días de seguridad por la pandemia del COVID-19, pero es un placer tenerlo de nueva cuenta. Gracias, Diana. Y un saludo para todos los amigos en casa. A nivel nacional, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que vean este programa porque al final es su programa y son ustedes los que estructuran y arman este programa. Precisamente, licenciado, vamos a hablar de esa importancia. Usted dice, aquí el principal protagonista es el guatemalteco. Hay varias denuncias y, sobre todo, aquí les damos una mano, amiga, de qué hacer al momento de algún problema. No tenemos todas las soluciones, pero al menos una luz le damos. Claro, orientamos. Orientamos, por supuesto, y ese es el objetivo principal. Vamos a hablar con lo que comenzaba, el teletrabajo, la importancia de esto. Y usted lo decía, en enero viene un incremento de casos porque las festividades nos van a pasar la factura y eso lo ha revelado ya el Ministerio de Salud ayer con su último reporte de más casos positivos. Vea, yo creo que esto es uno de los graves problemas que tenemos y que todos los guatemaltecos tenemos que entender. Desgraciadamente, durante las fiestas se rompieron todos los condicionamientos que había puesto el gobierno y las medidas de prevención. Y como resultado, el incremento de la pandemia de COVID se disparó los números de infectados. Yo creo que aquí es oportuno llamar tanto a los empresarios, al sector privado como al sector público, para hacer una revisión del tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque en la medida que logremos que efectivamente bastante gente se quede en casa trabajando, en esa medida vamos a ayudar a que no se siga transmitiendo esta infección. Desde luego, para eso los sistemas de información tienen que estar lo suficientemente consolidados y fortalecidos, pero también tiene que haber una evaluación del trabajo de la gente que se quede en casa. Claro, claro. Porque la verdad es que muchos creen que porque uno se tiene que quedar en casa ya no hay que trabajar. No, hay que seguir haciendo el trabajo normal, solo que desde casa. Pero yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión a los señores empresarios y al sector público, porque efectivamente el número de infectados se ha disparado y va a crecer más. Y entonces, de acuerdo con los pronósticos de los expertos, entonces yo creo que es muy importante que los guatemaltecos tomemos conciencia de esto y entendamos que tenemos que colaborar todos de alguna manera para que pueda disminuir nuevamente la tasa de infectados y que el número al disminuir no sature los hospitales. Yo leía hoy en un medio de comunicación que en Quiché hay dos comunidades, no sé el nombre de las comunidades porque no aparecía en el nombre de las comunidades en Quiché, que no quieren usar mascarilla, no se quieren lavar las manos y no quieren guardar su distancia social. Y hasta feria hubo. Porque dicen que el COVID no existe. Por favor, no crean a las personas que están corriendo esos rumores en las redes sociales. El COVID-19 no solo existe, sino mata gente y lo pueden comprobar en otros países en el mundo y también en Guatemala, en donde todos los hospitales públicos están casi que colapsados, al igual que los privados en los intensivos. Por favor, actuemos con responsabilidad. Licenciado, y sobre todo que usted menciona la importancia del teletrabajo, considerando que en Guatemala hay una gran cantidad de personas que viven de la economía informal y que si no salen un día a trabajar, pues no comen. Lamentablemente esa es la dura realidad de muchos de los guatemaltecos. Entonces, a los que sí se puede combinar el teletrabajo, hay que tomar esa responsabilidad. Y eso que ya viene, se acerca a la vacuna, pero también van a ser protocolos específicos que habrá que tomar en cuenta ante el anuncio de una nueva cepa, el coronavirus no se sabe. Pues mire, yo de acuerdo con todo lo que he escuchado de los expertos a nivel internacional y a nivel local, es que efectivamente la vacuna en Guatemala podría estar para finales de enero, principios de febrero. Eso implica que efectivamente la vacunación empezará a los primeros días de febrero. Y aquí es algo que es bien importante. Yo escucho a la gente decir, yo no me voy a vacunar porque me están poniendo un chip para controlarme o los efectos van a ser tan graves que me va a matar. Vean, esta vacuna es producto de estudios de científicos de alto nivel en los que los científicos del mundo colaboraron para desarrollarla rápidamente y hoy la tecnología se cuenta con la tecnología suficiente para ser una vacuna segura. No significa que no vaya a tener efectos secundarios, claro que los va a tener, pero si usted se recuerda cuando usted era pequeña o los amigos que me están escuchando en casa, cuando a uno le ponían las vacunas, esas vacunas que le ponen a todos los niños... Pasan unas horas como de bajón, decimos. O con fiebre o con un montón de efectos. Y entonces yo creo que es importante entender algo que es fundamental. Vacunarse es vital para sobrevivir. Porque si usted no se vacuna, el riesgo que usted corre es que se infecte y que se muere. Al final, esa es su decisión. Y yo respeto esas decisiones. Pero mi llamado a los guatemaltecos es que cuando empiece a vacunarse en el país, por favor, vacunémonos. Yo, si las señores de salud pública quieren que sea de los primeros en irme a vacunar, porque soy de la tercera edad, con muchísimo gusto voy a que me pongan la vacuna. Y de hecho que ellos ya tienen estipulados diferentes fases. La primera fase tengo entendido que serán los de la primera línea de atención. Luego vienen los de la tercera edad. Tercero ya viene Policía Nacional Civil, Militares, en fin. Y así diferentes fases hasta que llega la población en general.